Pues buenos días, mi nombre es Abraham Márquez y como responsable de educación del Partido Comunista de Andalucía aquí en Córdoba pues junto con la responsable de educación de Izquierda Unida vamos a hacer una valoración del comienzo del curso Pues nada, decir que el curso, como ya se ha visto días anteriores en los periódicos pues empieza con un brutal recorte de unidades sobre todo en la educación primaria y a menor medida pero también con unos recortes grandes en infantil como por ejemplo son la supresión de 10 líneas de infantil aquí en la provincia de Córdoba y 58 de primaria que ya viene esto sumándose desde el año 2011 con alrededor de 200 líneas suprimidas En Andalucía pues con la suma del resto de provincias pues nos vemos también con datos que están ahí bastante considerables como son 165 líneas menos de infantil y 322 de primaria En total 487 líneas suprimidas que también desde si nos vamos al año 2011 pues vemos que aproximadamente pues nos han quitado en torno a 1500 unidades Lo que destacamos es que en todas las capitales hay un altísimo porcentaje de educación concertada y aludo a la educación concertada porque es la 11 la que refuerza un poquito dando un paso más en este cambio de modelo educativo que hay por parte de las políticas neoliberales de hacer más fuerte la educación concertada frente a la educación pública que es lo que venimos observando desde este año desde el año 2011 hasta la actualidad que no nos pilla de sorpresa que continuamente se hayan suprimido líneas de la pública mientras que a la educación concertada pues no se le nota, no le afecta a estas políticas ya que la 11 lo que se hace es una justificación con la 11, con esta ley educativa lo que se hace es una justificación para favorecer siempre a esta educación a la concertada y perjudicar a la pública ya que por ejemplo en el apartado en el artículo 109 de la 11 que hace alusión a la programación de red de centros ahí lo que se destaca o lo que destacamos desde nuestro punto de vista es que se suprima cuando dice que así mismo la administración educativa garantizarán la existencia de plazas suficientes se borra con respecto a la ley anterior a la LOE la palabra pública reforzando esa dualidad de la concertada y lo público por eso en este año como en el anterior y en el anterior desde el PECA Córdoba lo que seguiremos trabajando es por seguir trabajando la movilización con el final claro que es la derogación de la 11 Bueno, buenos días yo soy Ana Naranjo y soy la coordinadora provincial de educación de Izquierda Unida ayer escuchábamos a la consejera a Sonia Gaya inaugurar el curso político en Canal Sur la escuchamos todos diciendo que qué felicidad había más profesores que nunca y menos alumnos que nunca por lo tanto la calidad educativa estaba garantizada bueno esos fuegos fatuos esos cacareos no se sostienen nosotros el titular que venderíamos a comienzos de curso sería seguimos suprimiendo líneas públicas porque esos datos no entendemos de dónde se los saca la consejera y me voy a referir a ello dice que tenemos 101.000 por una vez tenemos más de 100.000 profesores 101.000 en concreto dijo en rueda de prensa 355 de los centros públicos de los que 12.500 trabajan para centros concertados no entendemos esos datos porque se han contratado 2.764 profesores y he cogido el dato más alto de los dos que han ofrecido de secundaria más 500 de primaria eso todavía no alcanza la cifra de los 4.502 profesores que salimos incluyo porque yo fui una parte de ese paquete despedido con los recortes de 2012 por lo tanto las matemáticas ahí no nos cuadran y seguimos perdiendo líneas como decía en la educación pública y seguimos por lo tanto teniendo despidos de docentes de la pública así que no entendemos ese titular de que tenemos más profesores que nunca lo desmentimos de hecho desde Izquierda Unida le pedimos a la consejera que no engañe y que no y que no utilice los datos para dar una información que no es real y que no es exacta y como decía mi compañero es que hemos perdido este curso solamente en Andalucía 487 líneas solamente de infantil y primaria de secundaria es que no tenemos datos porque eso también es otra la administración no es transparente no nos proporciona datos exactos en torno a la pérdida de líneas públicas son datos que evidentemente no quiere proporcionar otros le gustan mucho como ya hemos visto otros datos le gustan mucho a la consejera y al señor delegado que también inauguró ayer el curso político en Córdoba pero estos datos sobre la supresión de líneas públicas que le llevamos pidiendo partidos políticos y sindicatos no los proporciona lo que corresponde a ver el delegado en la delegación aquí de educación de Córdoba su jefa de servicio en este caso es que bueno que vayamos a los que vayamos a los de anuncios de los institutos y que vayamos comprobando cuántas unidades se pierden en cada centro evidentemente eso no es transparencia en la gestión educativa y en Córdoba tenemos 200 unidades como decía mi compañero perdidas solamente en infantil y primaria insisto son más pero es que de secundaria no tenemos esos datos y eso supone despidos decíamos 4.502 enterinos me he referido yo con anterioridad pero es que mientras que la consejera y la Junta de Andalucía despiden a estos 4.502 enterinos de la educación pública firma un acuerdo con la educación concertada en 2013 por el cual ese profesorado que no ha pasado por ningún criterio de selección pública queda blindado pero es que no contenta con el acuerdo de 2013 en 2016 lo renuevan mientras que los profesores y maestros de la educación pública estamos siendo despedidos los profesores de la educación concertada están igual de blindados que los propios centros educativos porque la caída de natalidad como todos sabemos está recayendo exclusivamente en la educación pública los centros las niñas las unidades que se pierden exclusivamente recaen en la educación pública y ya son más de 1.500 desde que comenzaron los recortes en 2012 mientras que la concertada va aumentando ligeramente pero va aumentando por lo tanto denunciamos a la Junta de Andalucía una mayor implicación y denunciamos que no diga que defiende la educación pública cuando luego hace totalmente lo contrario menos predicar y más dar trigo le pediría yo a la consejera y al delegado mientras que blindan a los profesores de la concertada seguimos saliendo despedidos maestros y profesores que hemos pasado unas pruebas públicas y que tenemos unos criterios de habilitación mucho más objetivos y esa concertada es una amenaza hoy día para la pública el 70% del centro de Córdoba está plagado de educación concertada mientras que la oferta pública no alcanza un 30% y que han hecho esos padres y esas madres de las AMPA de esos coles que se están suprimiendo organizarse y luchar en muchos casos en algunos casos han tenido victorias como el CEIS por ejemplo de Algafequi o el CEIS la Albolafia que las líneas que corrían el riesgo de ser suprimidas aquí en la localidad en nuestra capital y que por la movilización de los equipos educativos de las direcciones de estos centros y de las AMPA fundamentalmente al final la delegación este año y además lo dicen así este año el que viene ya veremos han conseguido mantener esas unidades y esa inversión pero eso está permanentemente en riesgo esos padres y esas madres que matriculan allí a sus alumnos no saben si van a acabar la etapa educativa en ese cole eso genera inestabilidad lo que es contrario de calidad educativa como decía la consejera y tenemos un caso que es bastante escandaloso Alcalá Galeano el CEI Valcalá Galeano que está en Doña Mencía fue premiado el año pasado con un concurso un premio de buenas prácticas educativas premio nacional de buenas prácticas educativas el CEI Valcalá Galeano ¿cómo lo premia la Junta de Andalucía? suprimiendo en una línea le acaba de quitar una línea a un colegio que ha sido premiado público por esa calidad educativa no nos parece algo coherente si la Junta de Andalucía está diciendo que defiende la educación pública no puede quitar líneas recursos a los centros que están funcionando bien es una incongruencia tenemos también más casos tenemos el CEI Juan Ramón Jiménez en Cañada de Rabalán de Rabalán una pedanía de Fuente Palmera donde a pesar de las movilizaciones de Lampa a pesar de las movilizaciones del ayuntamiento de allí y a pesar de las movilizaciones del equipo educativo no ha conseguido salvar esa línea y la pierde pierde la segunda unidad de educación infantil tenemos también en Villaralto menos mal que los padres y las madres se movilizan y el profesor en algunos casos también han ido hasta el defensor del pueblo andaluz para pedir que sus hijos y que sus hijas no tengan que desplazarse a otra localidad para poder garantizar su derecho a la educación pública porque todavía esa línea no la tienen garantizada ahora tienen una reunión a través del defensor del pueblo para que le atienda el delegado de educación por lo tanto no nos parece serio que la Junta diga que defiende la educación pública pero que luego la realidad niegue derechos niegue financiación y niegue igualdad con respecto a la concertada tenemos además de las privatizaciones en educación además de esa apuesta encubierta hacia la Junta porque no lo dice pero real en la concertada tenemos otros aspectos de la educación que también se están privatizando y que también nos preocupan mucho que son todos los aspectos externalizados de la educación por ejemplo los monitores que atienden al alumnado con necesidades educativas específicas que decía ya la consejera que iba a ser uno de los objetivos de este curso político los alumnos con necesidades educativas específicas y la tecnología también la actualización tecnológica bien pues todos esos monitores son privados la mayoría de 1024 plazas están cubiertas por empresas privadas imaginaros la calidad en los contratos de trabajo que tienen esos monitores esa calidad evidentemente afecta a la docencia frente a 733 personas que son contratadas directamente desde lo público que forman parte del personal de la Junta de Andalucía los monitores de lenguaje de asignos todos el 100% que son 160 vienen subcontratados por empresas privadas empresas que buscan beneficios no nos podemos olvidar de eso empresas que buscan beneficios aulas matinales tenemos 3.316 aulas matinales todas contratadas por empresas privadas por parte de la Junta de Andalucía de los 1.960 centros educativos que tienen comedor en Andalucía solo 349 se desarrollan mediante gestión directa eso afecta también a la calidad de la alimentación y de la educación y también a la calidad de los trabajadores que forman parte de la Junta de Andalucía tenemos también en torno al acompañamiento escolar todos los monitores de acompañamiento escolar están privatizados 1.626 monitores privatizados y la limpieza la limpieza que ha sido todos los sectores donde más ha aumentado esta privatización hay 2.829 empresas privadas limpiando colegios e institutos de la Junta de Andalucía frente a 1.702 que se hacen por gestión directa por lo tanto le pedimos a la consejera que si de verdad defiende la educación pública defenda también un empleo público y de calidad y que no privatice y que no externalice funciones que hasta ahora tradicionalmente se han venido prestando desde los servicios públicos porque es un derecho la educación es un derecho que tenemos que garantizar desde lo público pero además nos preocupan también y ayer decía la consejera que todo era maravilloso ¿verdad? la FP tenemos una media tampoco nos dan muchos datos pero calculamos que tenemos una media de 30.000 solicitudes 30.000 que todavía la oferta de FP de la Junta de Andalucía no ha sido capaz de atender 30.000 que por cierto la FP también están empezando a privatizarla a concertarla eso también nos preocupa también nos preocupa la religión en la escuela eso ya lo sabéis desde Izquierda Unida pensamos que la religión tiene que estar fuera de la escuela porque la escuela es un ámbito científico y la religión no forma parte de ese marco científico en ese sentido saludamos la iniciativa que ha tenido la consejera y la Junta de Andalucía de volver a establecer el mínimo legal que establece la ONCE que son 45 minutos para la hora de religión y que dejen de pasarle el balón como hacían hasta ahora a los directores de los centros educativos para que pudieran ampliar esa oferta educativa y eso también supone ampliar el profesorado de religión o los catequistas de religión que trabajan en esos centros en ese sentido saludamos la iniciativa nos parece bien aunque nos parecería mejor insisto la derogación de la ONCE que es la que establece la religión por ejemplo en bachillerato y también nos parecería muchísimo mejor que por fin saliera la religión de las escuelas pero eso sí le decimos a la consejera y le decimos al delegado que esa apuesta tímida pero apuesta que hacen por el laicismo la cumplan ahora viene el inicio de curso y como sabéis a nuestro querido señor obispo le gusta pasearse por los centros educativos le recordamos al delegado que el año pasado ya denunciamos que incumplía las instrucciones educativas en torno a la visita que puede realizar el señor obispo en esos centros educativos vamos a estar muy atentos vamos a estar muy atentas este año para que no se vuelvan a incumplir esas instrucciones educativas pedimos también le recordamos a la consejera que ya ella también lo anunció ayer entre sus medidas su objetivo del próximo curso la retirada del amianto de los colegios por favor la retirada del amianto de los colegios que tenía que haber sido hace tiempo porque es algo nocivo como todos sabemos para nuestros niños y para nuestras niñas y otra de las tareas que también tiene pendiente la consejera de educación es la situación del profesor adenterino situación del profesor adenterino que con la última convocatoria de oposiciones no se quedó resuelta tenemos una media de un 8% que como sabéis de plazas que sacaron a concurso a convocatoria de concurso de oposición y que se quedaron sin cubrir para empezar pero es que además no hemos conseguido bajar la tasa de interinos tal y como nos pedía Europa al 8% no hemos sido capaces de bajarla todavía y la teníamos en un 21% por lo tanto tenemos ahí otro tema pendiente que la consejería todavía no ha sido capaz de resolver cómo estabilizamos las plantillas del profesorado y cómo accedemos a la función pública porque ahí ahora hay otro debate en el acceso a la función pública y por supuesto desde Izquierda Unida seguimos exigiendo la derogación de la ONCE ya como anunció el nuevo gobierno pero que todavía no saben o no han querido saber cómo ponerla en marcha y finalizando ya esta rueda de prensa saludamos evidentemente a todos los docentes que inician el curso escolar y le agradecemos su implicación en la defensa de la escuela pública porque evidentemente sin esos grandísimos profesionales que tenemos en Andalucía la calidad educativa con estas políticas tan poco serias que tenemos pues la verdad es que se habría visto muchísimo más deteriorada así que deseamos que todos y todas los que trabajan en el campo educativo pues inicien un nuevo curso escolar en la mejor de las condiciones posibles muchísimas gracias por vuestra atención ¿Alguna pregunta? La base de líneas y eso para lo que nos vamos a proponer en el tema de líneas es que imagino si en algún colegio por ejemplo tienen los cursos de primaria cuando no cumplen con el ratio de primaria por ejemplo de primero de la once cuando cumplen con el ratio a lo mejor lo dejan en uno eso son líneas ¿no? Las líneas las unidades vale la unidad es un aula podemos perder un aula o una línea entera una línea entera es que a lo mejor hay dos primeros que quitamos son líneas de primero ¿vale? Los datos que hemos dado son unidades ¿Habrá un principio de líneas? ¿El compañero hablaba de líneas? ¿Tú hablabas de líneas? Ah Yo he hablado de unidades De unidades ¿no? Ahora los 487 hablamos en la analogía son unidades 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 Aulas Unidades Aulas Es un proceso que se lleva produciendo casi de forma sistemática desde el año 2011 ¿no? Exactamente Al final va menos mando la plantilla cada vez menos gente ¿no? Claro Se suprimen y hay menos a la vez menos alumnado en los centros menos profesorado ¿Pero tiene que ver también con el factor demográfico o no tiene por qué? Sí, sí Sí, sí La causa supuestamente bueno principal es el demográfico lo que pasa es que se ven con los datos que eso no le ha afectado para nada a la concertada porque esa falta de nacimiento y de solo le afecta a la pública el blindaje que se ha hecho con lo que ha dicho mi compañera de los seis años de que se le amplían los conciertos a esos centros pues hacen que no se les toque ninguna línea ¿Y está habiendo un trasvase de locales públicas a la concertada sobre todo en los lugares donde hay concertados porque los pueblos pequeños no lo hay? No, es que es que los pueblos pequeños no le sale no le sale rentable los pueblos pequeños no le sale rentable la concertada como bien viene en la 11 que hay mucha gente que lo discute pero se nombra como privada concertada es una educación privada mercantilizada entonces como tal solo se va a los lugares donde puede hacer negocio son las capitales en los ámbitos rurales no existe la concertada y no hay negocio porque son poquitas líneas pocas unidades como no existe esa la asume toda la escuela pública que luego hay otro dato con el que juega de o sea que sale más barata la escuela concertada que la pública también es falso porque habría que sumarle prácticamente vienen a ser una unidad en la concertada y en la pública vienen a costar lo mismo prácticamente lo que pasa es que se encarece más la escuela pública porque asume todo el ámbito rural eso no se dice ¿Ese factor demográfico no se deja notar tanto las modos secretadas con respecto a la pública quiere decir que muchos padres eligen de forma no sé como opción principal que sus hijos tienen en la concertada es que esa esa es una puesta que viene también en la ONCE en lo de la programación de redes de centro se añade se obvió en la LOE la parte de que también también se harán referencia a la demanda social pero esa demanda social que aparece en la ONCE lo único que hay es una justificación para potenciar la concertada pero es que eso es una trampa ¿eh? porque en un contexto de bajada de natalidad en un contexto de bajada de natalidad como conocemos todos blindaron durante seis años la educación concertada ¿qué quiere decir ese blindaje? que lo firmaron hace dos y le quedan antes se blindaba cada cuatro la ONCE amplió los blindajes cada seis en un contexto donde todos sabíamos de caída de la natalidad entonces al blindar la concertada durante seis años ellos no pueden cerrar unidades por ese blindaje entonces esa caída demográfica de manera exclusiva ha recaído en la educación pública pero más allá de la demanda que tenga la concertada que es verdad que la demanda le abre un campo ahí que también la blindaron lo que explica mi compañero pero es que fundamentalmente lo que ha ocurrido es que como blindaron la concertada esa caída ha recaído la pública por eso lo que estamos pidiendo ahora es blindar la pública porque es que si no no competimos el último dato que a mí me producen curiosidad es que cuando se habla que ha dicho la delegada que este año hay más profesores por alumno que nunca ¿ese dato es cierto? ¿es que ahora dividimos como hay menos alumnos con el número de profesores no sabemos mayor rápido de profesores por alumno o tampoco es cierto ese dato? ¿o es que el número de profesores por alumno que había antes del 2011 era superior al de ahora? yo es que si fuera una bajada de ratio si se hubiera producido eso podría haber interpretado ese dato por eso he empezado diciendo que yo no sé de dónde se sacan los datos y yo soy liberada sindical que tengo acceso a información y yo no me cuadran las matemáticas no me cuadran porque es que no se está produciendo una bajada de ratio de hecho al revés cuando pierden tenemos en la caña de Rabaran por ejemplo unidades de Prismaria 27 que contradice la ley con tres niños de necesidades educativas especiales que ya es que nada más que por esa situación deberían haber tenido desdoble y no se están desdoblando o sea que la ratio no está bajando si no está bajando la ratio y si hemos contratado más profesores es verdad porque en secundaria fundamentalmente hay menos horas de docencia porque la reversión de los recortes eso es verdad se ha contratado un poquito más de profesorado pero es que tú has despedido a muchísimas más profesoras de 2012 por eso yo no entiendo cómo puede decir que tenemos más profesores que nunca porque no es real no ha habido una bajada de ratio que podría ser una explicación pero es que no ha ocurrido que no ha ocurrido que no ha ocurrido que no ha ocurrido 第二個